Hola familia, ¿cómo estáis? Nosotros aquí de nuevo un día más. Como ya sabéis, nos hemos empeñado en que cada día descubráis un tipo de actividad para hacer con vuestros perros. Seguimos con nuestro adviento de actividades para hacer con nuestros perros hasta final de año. Quien esté viendo este vídeo y no me conozca, soy Rocío de Gruped. Gruped.es, el buscador de actividades para hacer con perro en toda España. Así que no me enrollo más, vamos al grano. Hoy os traemos una peregrinación. Vamos a entrevistar a Mercé, pionera en el sector de turismo con perro, fundadora de TurismoCanino.es y escritora del libro Buen Camino Peregrino, que ya va por la tercera edición. Hola Mercé, ¿cómo estás? Agradecerte mucho que nos estés haciendo hueco para entrevistarte. Probablemente estás con tu pequeñín de bajada por maternidad, así que agradecerte muchísimo tu tiempo. Gracias por la invitación, faltaría más. Para las personas que nos estén viendo este vídeo y se piensen, bueno, piensas que no tengan ni idea de tu libro Buen Camino Peregrino, ¿qué es exactamente? Vale. Buen Camino Peregrino es una guía que en realidad es la primera guía que se ha escrito para hacer el Camino de Santiago con perros, que la tengo por aquí y realmente nace de la experiencia real haciendo el Camino de Santiago cuando Cuti y yo lo hicimos. Fue en 2018 cuando nosotros hicimos el camino y la verdad que me pilló en un momento a finales de 2017 que yo estaba en un momento profesional que es justo, bueno, iba a dejar el trabajo y quería hacer algo con Cuti, un viaje más largo, porque como pensaba que nunca más iba a tener esa oportunidad y también para poder hacer despegar un poco más el turismo canino y hacer algo diferente. Y me propuse hacer el Camino de Santiago con perros porque, bueno, es un tipo de turismo que está muy bien para hacer con perros porque no deja de ser, pues, hacer rutas senderistas un día tras otro día, ¿no? Y además, claro, al final también es turismo nacional y me apetecía muchísimo. Estuve informándome antes de hacerlo y siempre recibía los inputs de que hacer el Camino de Santiago con perros era imposible durmiendo con él porque siempre te tenías que dejarlo en un parking o en un jardín, no podías llevarlo contigo a la habitación. Y yo creo que eso me motivó un poco a decir... ¿Cómo que no? Es imposible. Yo pensaba, si nosotros que hemos viajado bastante con Cuti, porque lo adoptamos en 2014 a finales y ya llevábamos tres años y pico viajando con él, digo, bueno, al final siempre hemos encontrado sitios en los que alojarnos con él. Vamos a ver si es verdad que es tan difícil. Es verdad que es difícil encontrar alojamientos, pero lo primero que hice fue ver en qué poblaciones había alojamientos para ver si podía hacer unas etapas de unos 20 kilómetros diarios. Y una vez ya vi que iba a poder hacerlo, fue cuando ya lo dije en voz alta, busqué patrocinadores, que Terranova CDC me ayudó con los accesorios y la comida de Food. Y bueno, a finales de abril, o sea, a mediados de abril del 2018, Futillo hicimos el Camino de Santiago bajo ese reto que era dormir siempre juntos en alojamientos de Otrelli. Entonces, en la guía está recopilado tanto toda la planificación previa que hicimos, planificación de logística, de reservas, mochila, veterinarios, etcétera, y la preparación física también. Y a posteriori, después de hacerlo, pues volví a contactar con todos los alojamientos del Camino Francés para saber cuáles admitían mascotas en las habitaciones con su reino y entonces poder publicarlo. Entonces, al final, en la guía, pues hay cada etapa definida en clave de Otrelli, porque es como todas las guías del Camino de Santiago, siempre saliría por etapas. Voy a poner un ejemplo si se ve. Siempre está pues la etapa que toca, cuántos kilómetros, un poco el mapa, la orografía, que esto siempre te aparece en el camino porque es muy importante ver lo que te espera. Entonces, claro, está la descripción de cómo llegar a cada, de una población a otra, pero también, pues yo incluí la parte del agua porque me di cuenta que era muy importante porque al final saber dónde hay fuentes o si ese día vas a tener que cargar con más agua de lo normal o no, porque al final, claro, con tu agua y con la de tu peludo también. Y también descrito en clave de Otrelli, pues qué lugares podía dejar más suelto, más atado, cómo era el tipo de terreno y también como un poco anécdotas de nuestro viaje para que sientas un poco como si tú estuviéramos acompañando. Entonces, hay como más de 200 alojamientos dog friendly, que también eso se pueden consultar en la web con toda la normativa detallada, es decir, cuántos perros permiten por habitación, qué tamaño de perro se admite, si admiten PPPs y si están admitidos en las zonas comunes o no. Muy bien. Para, bueno, un poco hacerte un planning de qué alojamientos te puedes quedar y más o menos el rango de precio porque, bueno, casi siempre te tienes que quedar prácticamente siempre en habitaciones privadas de albergues, locales o casas rurales, pues para que sepas un poco el presupuesto que te espera. Muy bien. Yo tengo que decirte que le eché un ojo hace un tiempo a tu libro y me pareció un imprescindible, súper necesario, como el santo grial del libro del Camino de Santiago, con perro, porque es súper, súper interesante. Lista de clínicas de veterinaria, una especie de mini guía de las ciudades, bueno, con mucho mapa, como muy interesante todo. O sea, como que la aprovechas todo al máximo, ¿no? A mí me dio la sensación de decir esto es para llevarlo siempre encima, durante todo el camino. Bueno, gracias. No, a ver, yo estoy súper contenta de haber podido compartir la experiencia y es verdad que no soy ni la primera ni la última que ha hecho el camino de Santiago con perro, ni tan pionera, pero es verdad que hay muchas maneras de hacerlo y esta manera que es quedándote en alojamientos, durmiendo con él y hacerlo completo, porque igual desde un menos, cuantos menos kilómetros hagas, más fácil es encontrar alojamientos, ¿no? Pues es verdad que no había esta información tan publicada o no actualizada, entonces por eso pues quería también compartirla. ¿Qué ruta, qué itinerario recomendarías para hacer con perro? Pues del Camino de Santiago hay diferentes itinerarios que pasan por la geografía española. Yo escogí el francés, que es el que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, sería como la primera etapa que acaba en Roncesvalles. Yo lo inicié en Roncesvalles porque es el primer pueblo dentro de España en el que empieza, pero la verdad que yo lo escogí porque es como el más, el que tiene más peregrinos, entonces está muy preparado para hacer el Camino de Santiago. Muy bien. Primero al ir sola, bueno, sola con food, ¿no? Pero bueno, yo sola me sentía más cómoda que hubiera, que siempre me fuera a encontrar el grupo de gente al hacerlo. Es que también hay que decir que era mi primer Camino de Santiago, no solo el de food. Entonces, que estuviera bien señalizado, que fuera más fácil. También como tiene mucha oferta de alojamientos, porque es el más turístico, digamos, pues me parecía más sencillo para encontrar alojamientos dog-friendly porque al final cuanto más hay, en general, pues como el porcentaje de dog-friendly siempre es un poco pequeño, pues sabía que iba a encontrar más. Entonces, claro, no es que yo te recomiendo, es depende también de cuántos días tengas de vacaciones, porque al final, por ejemplo, quieres hacer los últimos 100 kilómetros, que son lo que la mayor parte de la gente hace, porque son los mínimos para conseguir la compostela. Siempre son en Galicia, o igual el de portugués, sí, también es Galicia, o sea, siempre suelen ser en Galicia, entonces es un poco el que más te pueda gustar. El francés es muy asequible. También me han recomendado mucho el portugués. Y luego tienes otros con más exigencia física, como el camino primitivo, sí que ve que es bastante duro. Y él lo dice, ¿no? Ya promete, ¿no? El nombre primitivo. Entonces, claro, es un poco, el francés es asequible y el portugués también. Yo sé que esos, en realidad esos dos son los que más peregrinos tienen. Entonces, también, si es tu primer camino, pues hacer uno que sepas que va a ser fácil, que te vas a encontrar a la gente, pues está bien. Y además, aparte eso del francés se ha escrito mucho, ahora también, pues no, por ejemplo, tienes esta guía y estos alojamientos, pues igual te es más fácil que otro camino, que no hayan tantos alojamientos públicos, una página que nos haya publicado Doc Frehley, ¿no? Pero bueno, es un poco depende. O sea, yo a mí me encantaría hacerlos todos, pero bueno, con Puccia va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué nivel físico tenemos que tener nosotros y nuestro perro para hacer el camino de Santiago? ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, en realidad no hay que ser súper woman, porque yo lo hice. A ver, sí que tienes que tener en cuenta, primero, que seáis de hacer rutas y lo manejéis bien. Yo, por ejemplo, nosotros los fines de semana hacíamos rutas con FUD de unos 20 kilómetros y FUD las aguantaba perfectamente. Por eso también fue como la media que yo me propuse hacer, porque así me sentía segura, porque sabía que FUD lo iba a... Y voy a aguantar, claro. Entonces, claro, también depende, o sea, de eso de cuál sea vuestra condición física previa, pues tardarás más o menos en prepararte físicamente. Lo recomendable. Primero, tienes que aumentar tu actividad física. Nosotros veníamos de que a finales de 2017 yo trabajaba muchas horas fuera de casa, mi pareja también. Entonces, FUD salía, pues, una hora y media, tres paseos o cuatro al día y los fines de semana hago una ruta. Entonces, lo primero que hice en enero y febrero, sobre todo, fue empezar a aumentar la actividad física y entonces hacer paseos más largos, de más duración, subiendo más escaleras, un poco, en general, irnos preparando. Y dos meses antes o así, hicimos ya el entrenamiento físico, que un poco lo diseñé después de hacer la revisión veterinaria y también hablando con el fisioterapeuta Canino, que consistía en hacer, pues, unas tres veces a la semana ejercicios más para fortalecer musculación y ganar más resistencia física. Dos veces a la semana o así, hacíamos rutas ya de 20 kilómetros, simulando, pues, estos días de peregrinación que íbamos a hacer y eso, y todos los días esos paseos más largos. Porque hablando con el fisioterapeuta me dijo, claro, no, tú no, tú en una maratón no te preparas corriendo 40 kilómetros cada día. Dice, tú no puedes prepararte para hacer el Camino de Santiago andando 20 kilómetros cada día porque si no vas a hacerlo dos veces, porque aparte yo iba a hacer muchos kilómetros. Entonces, si sumas los 800 que hice durante el viaje y te pones a hacer 800 más, es que igual no llegas a hacer el Camino. Entonces, prepárate físicamente de estar tú bien físicamente para hacerlo. Entonces, al final, yo, por ejemplo, ahora con food, no sé si me verí después de todo el confinamiento, que nos ha cambiado un poco, ¿sabes? Ella tiene nueve años y medio. Pues yo, si volviera a hacerlo con él, igual ya no me plantearía hacer tantos kilómetros de primera, pero una semanita seguro que lo aguantaría preparándonos antes. Entonces, es un poco de qué punto de partida empieza. Seguro que si todos los fines de semana te vas a hacer senderismo de treinta y pico kilómetros, pues lo cual no necesitas casi prepararte porque depende de cómo empieces tú. Muy bien. Entonces, respecto al perro, ¿qué edad recomendarías aproximadamente? Más o menos por lo que... Aquí no me quiero mojar porque es que cada uno sabe... Cada perro, ¿no? También depende de cada perro y qué actividad física tenga, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, yo creo que si lo hiciera con food más mayor, es que son ideas mías, ¿eh? Sí. Hay otros caminos, por ejemplo, en portugués de la costa me han dicho que es muy light porque hay una parte, por ejemplo, que vas por paseos marítimos. Esto porque lo estuve mirando para igual hacerlo con niños. Lo que pasa es que al venir ella ya lo veo muy lejano. Que puedes ir a algún camino, eso, que sea más plano porque igual vas con un carrito y que se pueda meter y lo llevas. Yo creo que al final puedes encontrar la manera, pero de edad es que yo creo que es condición física. Creo que sí que es importante valorarlo con tu veterinario o veterinaria antes de planteártelo para que también te eche una mano porque nosotros cambiamos la alimentación. Él tomaba pensola y la veterinaria nos dijo no, pues cámbiale a un pienso mucho más calórico. Tuvimos que hacer la adaptación pues unos meses antes para cambiar la alimentación. Entonces, bueno, también depende de si vas a hacer una semana y son cinco días caminando que si va a ser un mes y medio, como decimos nosotros. Claro, claro. El tipo de viaje que vayas a hacer. Pero ahí no me quiero mojar porque yo creo que hay que valorar con un profesional. Sí, no, no es lo mismo ciertos perros con seis años que otros perros con seis años, ¿no? Hay veces que dices, ostras, sí, sí, te entiendo perfectamente. Un perro de doce años que va. Sí, sí, sí. No, ya hay gente que dice, no, mi perro es muy... ya se nota que está viejecito y empieza a subir como una cabra y piensas, el mío tiene nueve y está hecho polvo. Sí, es normal, es normal. Entonces, ¿qué época del año es la mejor para hacer el Camino Santiago? ¿Cuál crees que podría ser? Pues, en general, es un poco como la misma respuesta de para viajar con perro, pensamos que estamos en España, claro, a lo mejor sería primavera-otoño porque el clima no es tan extremo, ¿no? Ni mucho frío, ni mucho calor, pero claro, tenemos que ser conscientes de que la mayoría de nosotros tenemos vacaciones en verano. Yo lo pude hacer porque estaba en paro en ese momento y lo... ¿no? O igual hay empresas que te pueden dar vacaciones en cualquier momento. Pero bueno, la gran mayoría los puede hacer en verano. Sí, en verano sí que no es recomendable para nada del Camino Francés hacer la parte de Burgos, Valencia, León y La Rioja, así, así. Porque es que no hay ni una sombra, o sea, es camino llano, llano, entonces no hay sombras, hace mucho calor, eso no es nada recomendable, pero hacer los últimos 100 kilómetros, la parte de Galicia, incluso un poco el Vierzo, en el Camino Francés. Si quieres hacer una parte del principio del Camino, que es Navarra, eso sí que se puede hacer. Y de hecho, en Turismo Camino también comercializamos viajes organizados para ya hacer el camino con todos los alojamientos cogidos y reservados. Y la gran mayoría lo ha hecho en agosto, septiembre. Ah, muy bien, muy bien. Y la han valorado súper bien y lo han hecho perfectamente. Entonces Galicia, bueno, ya sabes, del norte de España, esa zona es perfectamente, pues, puedes hacerlo en verano. Pero siempre, pues, teniendo en cuenta de que si, como lo bueno que ya vas a llevar, los alojamientos reservados, porque al hacerlo con perros, eso sí que siempre tienes que ya lo tengas reservado. Si quieres asegurarte, dormir con él y más haciéndolo igual en verano, que es, bueno, hay más probabilidades de que estén reservados. Te lo puedes tomar con más calma, pues, si te coge un día que hace muchísimo calor, pues, igual puedes hacer, levantarte temprano, haces una parte, oye, se hace calor, descansas un rato, paras, vas parando y vuelves a empezar cuando ya había bajado un poco el sol. Entonces también es un poco tomárselo con calma. Claro, claro, claro. ¿Cuáles son los impedimentos que crees que hay cuando haces el camino de que se te haga un perro? Pues, a ver, el mayor impedimento es que no te dejan entrar con un perrón en prácticamente ningún sitio. O sea, tú estás muy contento, contenta, porque has encontrado alojamientos y ya te pasa como a mí, que lo hice sola, la gran mayoría, porque luego es verdad que Miguel se unió al final y algún fin de semana se escapó en tren y de repente empiezas y dices, ostras, es que no puedo entrar en un bar. Me acuerdo que en la zona de Navarra no se estilaba que tú te sentaras en una terraza y te viniera a atender, tenías que entrar adentro y yo decía, no puedo entrar. Yo los primeros días lo pasé mal por eso, porque de venir de Barcelona, tan acostumbrada que iba a encontrar. Entonces te sientes como todas las cosas que no puedes hacer, porque ellos no pueden. Entonces, eso yo creo que es el mayor impedimento. Luego pues te vas adaptando, conoces otros peregrinos y ya te vas turnando y le dices, oye, ¿qué hay un momento con food? ¿qué voy a entrar? O ya, como muchos son pueblos muy pequeñitos, lo dejaba atado en la puerta y nada, entraba, pero vamos, que estaba igual a dos metros de food. Pedía algo y me salía. Claro. Pero bueno, si te llueve, si no sé qué, yo tengo mucho miedo con el tiempo. Yo creo que es el mayor impedimento, sobre todo eso, hacerlo solo, porque yo nunca había viajado sola con food, siempre iba en pareja, entonces siempre me turnaba en los peores, o sea, cuando no podía entrar, pues yo no me turnaba y ya está, pero eso yo creo que es la mayor dificultad. Encontrar alojamientos, perdón, si vas con más de un perro, si es PPP, mucha dificultad, porque no en todos sitios los admiten, entonces ahí sí que tienes que planificarlo con mucha antelación y ver en qué etapas, si haces las últimas etapas no vas a tener problema, pero es verdad que, claro, piensa que hay ciertas partes del camino, que igual hay 15 kilómetros en los que no hay ninguna población y vas caminando la cara, entonces, claro, si no encuentras alojamiento justo después de esos 15 kilómetros, igual se te alarga la etapa a 30 y pico, 40. Wow, sí. Entonces, yo creo que eso también, los alojamientos, si viajas con más de un perro, son grandes, o son razas que te pesan, ahí te tienes que planificar con más conciencia. Claro. Y luego el tema de, para mí me da mucho miedo el tema de las almohadillas, por ejemplo, de que no sufriera mucho caminando, pero la verdad es que aplicando a dos cuatros que me lo dieron en el veterinario, antes de empezar la etapa, y luego una crema de carite después, antes de ir a dormir con las almohadillas limpias, y no tuve ningún problema. Muy bien. Más impedimentos son los impedimentos que te ponen por ir con perro y no poder entrar en algunos sitios. Vale. Entonces, ¿qué crees que es lo que más le preocupa a la gente? ¿Puede ser eso? Yo creo que sí. Que en general viajando con perro es la incomodidad de que él no puede estar en los mismos sitios en los que estás tú. A mí me pasa ahora viajando con niños, que ahora, por ejemplo, en el puente de diciembre, que ya hace frío, pues claro, por suerte encontré sitios en los que estás dentro, pero si no me dejaba entrar con un restaurante que estaba con los niños pequeños en una terraza pasando frío, o cuando viajas en coche en áreas de servicio no te dejan entrar y tienes que quedarte fuera, siempre es eso. Entonces, cuantos más días de viaje, pues más miedo te da porque a más situaciones te puedes enfrentar. Pero yo creo que una vez tienes los alojamientos reservados ya te puedes quedar muy tranquilo, muy tranquila porque después durante el camino vas haciendo. Pues mira, era mi última pregunta que tenía para ti y trataba de eso. ¿Qué crees que es? ¿Por qué por una persona debería de coger un camino de Santiago, bueno, el camino de Santiago, pero guiado, ¿no? Que en vez de hacerlo por libre, ¿no? ¿Qué cree? Bueno, ¿cree que en general? Cuéntanos un poquito más. No, claro, lo más farragoso, digamos. El camino de Santiago es la parte de la planificación, porque tienes que reservar sí o sí los alojamientos si quieres dormir con él en la misma habitación. Claro, cuando tú lo haces sin perro, casi todo el mundo va haciendo sobre la marcha. Llegas a un sitio y dices, tienes habitación y te quedas en habitación compartida y no tienes problema. Con perro en algunos albergues te dejan estar en la habitación compartida, pero te dicen, pero si algún peregrino dice que no quiere, te quedas fuera. Entonces yo, por ejemplo, algunos albergues así y lo pongo en la guía sin darme esa opción. Yo no lo hice porque no me quería arriesgar a quedarme sola, porque no llevaba tienda de campaña ni nada. En un lugar sí que me quedé durmiendo con food en una sala común y la verdad que me di cuenta de que esto de si todos los peregrinos quieren, yo me di cuenta que todos los peregrinos estaban súper acostumbrados, aparte muchos vienen de otros lugares de Europa, a estar con perro no les importaba, pero es más el miedo que tienen los costeleros, de que haya un conflicto, porque tú también vayas con el perro. Oye, cada uno, entiendo, ¿no? Siempre intentan evitar conflictos, y por eso también los peregrinos no admiten perros directamente. Creo que se me ha ido lo que me había preguntado. Ah, viaje organizado. Claro, si tú tienes una agencia que te llega, te haga la reserva de alojamientos, es verdad que esta parte de la logística ya te lo solucionas, porque sabes que vas a encontrar alojamientos. Si no, pues es tu llamar, saber si reservan con mascota, es más lioso. Es verdad que con la guía, otras páginas, o preguntando a otras personas que ya hayan hecho el camino de Santiago antes, tienes esta parte bastante cubierta, porque sabes que hay alojamientos, Dr. Eli, pero bueno, es tu tiempo de ir llamando y reservando. Claro, muy bien. Pues esto ha sido todo, Mercé, muchas gracias por tu tiempo, por habernos hecho descubrir esta increíble peregrinación, y tienes aquí a todos, al bebé, a Food, los tienes todos aquí. Así que, pues esto ha sido todo por hoy. Os dejamos en la casilla de información la info de Mercé de Turismo Canino, y el enlace del libro, por si a alguien le interesa comprarlo, que es en Navidades, debe ser un regalo fabuloso. Así que os animamos a que lo compréis. Y hasta todo por hoy, nos vemos mañana en otra actividad sorpresa.